ok chicos continuamos con resident evil revolution 2 le ahorro como 10 pasos que salimos de donde estamos y hemos venido a acceder a este lugar a ver que tal momento todo bien mío bomba casera genial que ruido mas extraño no? donde coño estamos ahora? bien me das polvora pero no me das botella bien ok creo que es su raso el punto de vista oooohh que es serio Venga que sigue ese brazo Venga joder me estas poniendo de una En el que según yo le he dado en el brazo Sueltame tio que eres un asco Agh enserio Gracias por tu ayuda De que me he equivocado de arma En serio no puedo creer que me costara tanto ese tio eh Venga Que ahi esta cerrado Esta cerrado venga Por escaleras Las escaleras Canal La planta La forma de subir es ese ascensor No hay energía Vaya Han extraido la fuente de alimentación por completo Tenemos que encontrar un repuesto para hacer funcionar esto Ok por aca supongo De algo arriba de esto eh Que onda con ese Que ha sido eso Eh ok No me agradó eso No me agradó para nada me agradó Venga aca como que aca debe caer algo Si Tenemos que activar algo Ok, más notas Que le he dicho que si las leo Espero que cuando tengo tiempo Ahorita no Bien, alcohol, pero a mí la botella No solo era alcohol, tío No hay botellas para combinar Entiendo que supone que es lo que hemos Encendido Oh, activamos la cinta Un transportador, wow Ah, venga, esa cinta Un alcohol, prefiero Mi favorita son las Las bombas incendiarias Ok, evidentemente hay que entrar ahí Donde vimos moverse un cabaverto extraño Rarote, rarote De hecho este lugar está Rarote, rarote, rarote Ok, hay que Poner todas las armas Munición Este flanco no lo uso No sé para qué lo camino Si no lo uso A ver qué vemos acá Pobrechita Tienes que encontrar mal con esto de acá Venga, tengo que No puedo aparecer aquí Para hacerle nada a barrio Por una razón En este lugar no No puedo pasarle cosas a barrio Venga, déjame salir un poco Déjame tomar aire Está bien Sí, está muy bien Ahora sí, entremos Venga Venga Esta es la que llevamos en la cinta Bien, 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 bien ¿Qué es todo? Joder, a ver ¿Qué rayo es eso? Bueno, sea lo que seas, tío No es bueno ¿Qué cosa más? Ah, joder Y ya me ha dado Gracias por tu ayuda Venga Y justo después de que yo usé La hierba que yo tenía No te lo creo, Natalia ¿En serio? No, 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 tío Morí con eso No lo puedo creer Joder 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 Joder, Barry Joder Venga, ahora sí Venga ¿Qué cosa más? Dije de su madre La que nos pasó Venga Que no, no, no No me ha Tengo que salir Para pasármela Sin duda Para pasar unas cuantas hierbas Para Barry Venga Venga, así está muy bien Así va muy bien ¿Qué cosa más terrorífica, eh? ¿Qué cosa más fea? Podríamos usar esta fuente de alimentación Venga Venga Cosa más extraña Sal cosa del demonio O.Z O.Z ¡Basta más otra diferencia O.Z ¡Basta más otra diferencia ¡Gasta más una diferencia O.Z Venga Oh, shiit. Venga, nanti dame algo. Oh no, rayos, rayos, maldita sea, rayos, suéltame Venga, me intento, creo que número 3 Para hacer esto Vamos Venga, hay que esquivar su tentáculo Oh Mira que lo siento más rápido este tío ahora Oh, maldita sea Ok, venga, voy con mi intento como que número 1000 Dyan Ah, venga que ya vamos de nuevo ya Ah, venga, 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 venga Ah, venga que yo no quiero estar más Ah, venga, 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 venga Ah, venga, 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 venga Al fin, muere, muere, muere Te odio Te odio tío Eso se me da gusto Porque te odio En serio todavía te escapa Te odio totalmente tío Entiende eso, te odio Me habéis puesto de una tío De uno se escapa Pero lo odio Porque lo odio Venga Naty Tú alcanza ahí Lo odio Eso Te lo aseguro No venga Que a ver si Si, no Ok, como salgo de aquí ahora Ok Por acá Voy a romperme la espalda Si intento arrastrar esto Hasta el ascensor Sé que hay que verlo A las cintas Odio a ese tipo Si Me hizo Me hizo sufrir Pero bueno Creo que eso es lo que hace divertir Un juego Cuando Lo intenta una y otra vez Hasta cierto punto Eso lo hace muy divertido Hasta cierto punto Claro Venga Venga Que acá está la otra cinta Acá es ¿Venga? Venga ¿Por dónde va? Ok Ok Ahí hay un Un equipo mal Aquí va La cinta ¿No? Son dos De brazo Y cabeza Ok Ah, pensé que estaba cayendo Ah, en serio me quedé sin munición primero Oh, está aquí nomás, eh Por algo tengo que abrir ahí primero Venga, si puedo abrir, creo Ok, creo que ya sé cómo aire Ven conmigo Quédate ahí Perdón Ahí quédate, no te muevas No te muevas Déjame averiguar cómo va a ver Porque no subo Voy por aquí, no No, 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 no fui por aquí Venga, entonces por donde Voy, eh Ah, venga, yo soy el que tengo que quedarme ahí Y esta tía tiene que venir para acá Tengo algo entre manos Venga, con alcohol Ahora sí ¿Institutivo está tan listo? Solo para abrir eso, eh Ah, venga, que lo voy a haber hecho mal tiempo Ahora sí ¿Qué rayos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No sé si, no sé si, no, eh Ok, ahora este ¿Cómo lo llevo hasta arriba? Tengo un problema Ok, venga, venga Aquí antes no podemos subirlo Muy bien Ay, que creo que de aquí Sería una trans Una cinta, creo Ok, pequeña Vengan a decirme Por donde es Es una pierna Izquierda o derecha La pierna fraca A ver Con eso nunca le daré Au, en serio me vio, tío Muere, tonto Eso ha dolido, eh Venga, ahora sí Venga, soltemos esto Para tomar la botella, eh Primero la botella Refresco Refresco Ok, ahí va Me siga contenta Nuestra caja Que tendrá que salir aquí, eh Oh, soy un genio De acá encima, chaval Cuidado Ay, niña Cuidado, niña Ok, acá arriba Ok, acá arriba Apurate, apurate Apurate, apurate Apurate Venga, quiero ver Que me pasa A mí se me quedo ahí Ah, venga Eso me ha rozado los pies Ok, ahí va Oof Que vale, tío Que te doy en esa Tu pierna Tonto Venga, que no he subido ahí, eh En serio Es en serio Es en serio Hasta aquí llego mi viaje Sensor tonto Sensor tan inútil, eh Que inútil este ascensor Venga Dame una de esas Que me pone de mal A juntar con Estar viendo Tan así Raro Un sáfiro Os habéis encontrado Con un sáfiro, eh Ok No, ¿pa' qué llamas al monstruo? ¿Le está tía llamando al monstruo? ¿Le dice monstruo? Venga, que no era ahí, eh ¿Qué te parece? Muy buena, eh Muy buena Me asustó bastante, pero Venga, que lo hicimos bien ¿Le dices? ¿Le dices? ¿Le dices? ¿Le dices? a esta me dan ganas de descartarla realmente odio esa bomba de humo si la odio odio la bomba de olor bastante venga que esto se pondrá mal me imagino que por aquí me volverá a salir aquel bicho raro otra vez falta de energía en serio las notas 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 venga ya ha sido el episodio de cargar y cargar y cargar ok ok tío todo de nuevo en serio uno venía solo por lo visto en serio el que más odio es el que está allá de largo ese es el que más odio a este es el que más odio es el que más odio ven zombi 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 venga por que esta maldita alarma tiene que encender eh adios zombi tonto o mutante ese es un zombi es mutante, monstruo, etc escapamos sin tener que pelear muchas veces ya es mas davi o no pelear y sobrevivir para pelear un dia mas espete pa que aqui habia algo de cuadro ah otro de estos hay veces que es mejor sobrevivir un dia para luchar otro ufff 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 estamos llegando a algo eh joder eh barri nooo no 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 deberia ser asi no senti miedo cuando mi dinero volverse triste que es igual de desrainerse en mis huesos pero por que tu no cambias un fracaso como tu me machacare con mis propias manos no vende armud Le tuvo miedo a Natalia o algo así Que rayos Que pego ese grito Ok chicos Hasta aquí llega este video chicos Nos vamos acercando a los últimos videos Nos vemos en el siguiente video Que empezaría un nuevo capítulo Creo que en el siguiente video empezaría un nuevo capítulo Con las chicas Denle like ya saben Y suscríbanse Nos vemos